Música Y quei, 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 ole, y quei, 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 quei Así dijo el dulcerito al enconar su redond Y quei, 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 como sufro yo Aunque sea negrona A la masa, masa, masa con guaya A la guaya, guaya, guaya con masa Quedó viejito Y se baja casera Así dijo el dulcerito al entonar su reloj Y que, 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 como sufro yo No que sea negrona A la masa, masa, masa con guaya A la guaya, guaya, guaya con masa Quedó viejito Dice el dulcero Ay, que me muero A la masa, guaya, guaya, guaya con masa Lo que quiera, mi frío Cáramelo a kilo Cáramelo el canto Cáramelo el doctor A la mitad de la huelga Miguel dulcerito Quedó viejito Oh, 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 oh ¡Dale! Cáramelo el canto Cáramelo el canto Y que, 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 me llamará Y que, y que, y que, ese dulcero Yo lo que quiero es comprar, caramelo redondo, el dulce madrijónico, hoy hace mitarraya, dulce coco del bueno, ese dulcero me gusta a mí.